Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer pollo en pepitoria y los ingredientes son un pollo cortado a trozos 500 gramos de cebolla, 4 hojitas de laurel, sal, 150 gramos de arena, 2 dientes de ajo, 150 mililitros de coñac, 250 mililitros de vino blanco, 50 gramos de almendras, las yemas de 2 huevos duros, 2 cucharas soperas de perejil y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar mucho aceite lo primero que hacemos es echarle sal y lo rebozamos con la harina y así todo ya hemos enharinado listo el pollo y ahora lo freímos y tiene que estar bien frito ahora le damos la vuelta y que se siga friendo ya se han frito y ahora lo tenemos que sacar y lo reservamos para luego y seguimos friendo y lo sacamos y lo sacamos y lo sacamos y lo sacamos nuevamente y lo sacamos ya está bien frito y lo sacamos nuevamente lo apagamos del fuego y ahora tenemos que poner a calentar la cacerola con aceite ahora echamos aceite y lo ponemos a calentar ahora echamos la cebolla para rehogar el laurel y el perejil y lo rehogamos más o menos 5 minutos ya han pasado los 5 minutos ahora se echa el pollo y se echa harina y se remove bien para que se mezcle se da un par de vueltas y a continuación echamos el vino y cubrimos con agua y dejamos que se vaya haciendo se mueve bien y esperamos que empiece a hervir y se haga bien el pollo ahora que está hirviendo le echamos un poquito de sal lo movemos y preparamos una mezcla para echar luego y vamos echando el coñac y lo vamos mezclando con la almendra con la almendra el ajo y el coñac ya está la mezcla hecha y ahora y ahora lo echamos con el pollo y lo mezclamos bien como veis ya está hecho el pollo así que lo quitamos del fuego y ahora lo vamos a emplatar aquí tenéis el pollo en pepitoria y para servir le tenemos que echar el huevo por encima y ya es un plato espectacular ya está listo para comer bueno amigos espero que os haya gustado el pollo en pepitoria que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós